El área de esterilización del servicio de odontología de la Policlínica Carlos Cenebrín en San Francisco fue remodelado como parte del proceso para optimizar las medidas de bioseguridad en beneficio de los pacientes y del personal que allí labora. Esta remodelación tiene muchas ventajas. Lo primero es que todo el material que utilizamos es 99% impermeable. Por lo tanto, bajamos la cantidad de bacterias que puede estar presente en el cuarto de esterilización. Y lo segundo es que cumplimos con las normas de bioseguridad, dividiendo el cuarto en el área limpia y el área sucia. Los materiales utilizados son en un 99% impermeables, lo que disminuye la acumulación de bacterias en cumplimiento al manual de bioseguridad bucodental. Tenemos varios tipos de esterilización. Por esta razón tenemos que tener dentro del cuarto de esterilización dos técnicas en asistencia odontológica que garantizan que se cumplan todos los procesos. El Servicio de Odontología de la Policlínica de San Francisco atiende mensualmente unos 2.500 pacientes en dos turnos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Por turno laboran nueve odontólogos y se cuenta con especialidades como odontopediatría, periodoncistas y un cirujano maxilofacial. Caja de Seguro Social. Humanizándonos. Caja de Seguro Social.